Bien, sí, décimo tercero y sexto que hacemos acá en el municipio de la Costa, en Mar de Ajó, por eso un agradecimiento al municipio, a la Universidad Atlántida de Argentina. Vamos a tener tres días dedicados a actividades prácticas y teóricas. Empezaremos en la sede del espacio multicultural, iremos luego a la pileta municipal para poder llevar adelante actividades prácticas y después, sábado y domingo, tendremos también actividades en el mar y actividades acá a nivel teórico. En el mar vamos a trabajar todo lo que es actividades con moto de agua, embarcación, rescate con elementos, salvacer, rescate con kayak, RCP, etc. El tema apunta a que el ahogamiento es un problema de salud pública desatendido, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Argentina tiene 373 ahogados según la última estadística del 2017 y nosotros apuntamos a que este congreso de alguna manera logre visualizar esto y de alguna manera bajen las estadísticas. A nivel mundial hablamos de 376.000 muertos que se producen al año en todo el mundo. O sea que es una muerte que es silenciosa, como se la dice, porque la persona se ahoga y muy pocas veces logra pedir auxilio y también es silenciosa porque digamos que queda en el olvido. El trabajo que hay que hacer tiene que empezar por la prevención. La prevención como una actividad educativa hacia la población. Desde lo que sería la información a la comunidad podemos empezar y de ahí comenzar a trabajar no solamente a la gente grande, sino estaría muy bueno en las mismas escuelas, que se puedan llevar actividades teóricas, más que nada para informar lo que puede pasar en el verano, porque siempre en el verano tenemos que lamentar el fallecimiento de muchas personas. El último verano seis chicos se ahogaron en piletas y en colonias y bueno, la idea es apuntar a eso, que la comunidad de alguna manera se informe y que la comunidad sepa cómo trabajar este tema.